Miren, a propósito de eso, el señor Guillermo Moreno, producto de lo que ha pasado con el tema de la reforma, el retiro que hizo el presidente posteriormente, eso obligó a Guillermo a romper el silencio que tenía desde el momento mismo en que perdió las elecciones como senador. Pero, producto de esta situación, ha dado unas declaraciones a la prensa que han sido publicadas por el periódico Hoy y creo que es interesante compartir lo que él opina porque básicamente lo que yo estaba diciendo en mi comentario de más temprano en la mañana y es que el presidente no debió retirar la reforma de manera definitiva, sino revisarla, modificarla, equilibrarla. Y oigan lo que dice Guillermo, claro, hay puntos que él no toca porque esos puntos afectan directamente al gobernante y él, como ustedes saben, es un aliado del gobierno. Pero, ¿quién? ¿Guillermo es un lado de gobierno? Sí, pues era candidato a senador por el partido de gobierno, me imagino que... Ok. Bien. ¿Qué dice Guillermo Moreno? Primero, no incorporar nuevos impuestos ni modificar las tasas existentes para no afectar a los sectores de menor ingreso y las capas medias. Esos son los que fueron afectados. Las capas medias de la sociedad, es decir, la clase media, media baja, y la clase pobre. Segundo, que el gobierno centre su esfuerzo en combatir la evasión y la retención ilegal de impuestos. Aquí hay mucha gente que cobra impuestos como agente de retención particular y no paga a tiempo y a veces no paga. Lo que quiere decir que usted recibe un dinero que es impuesto para el Estado, pero ¿qué sucede? Que usted se queda con esos cuartos en los bolsillos y no lo paga. O lo paga muy tardío y el Estado necesita el ingreso para poder mantener permanentemente el flujo de sus actividades como Estado. Ustedes no han oído que los americanos dicen el cierre del gobierno, cuando no le aprueba el Congreso alguna decisión en la cual capitalice al Estado, se va a cerrar el gobierno. Por lo general, cuando no le aprueban el presupuesto a la nación. Siempre hay muchas discusiones en el Congreso norteamericano sobre el presupuesto que manejan. Entonces, cuando se agota el presupuesto del año y se acerca esa fecha ya de famoso cierre de gobierno, pues lo que hace es que el partido opositor de turno se tranque en una y le arman un lío en el Senado al gobierno de los Estados Unidos. Así es. La parte tercera dice mantener en el proyecto de ley las medidas positivas como el impuesto a los juegos de azar, eso es un lujo. Usted no está obligado a jugar. No. Eso es un lujo. La banca, que queda mucha. Exacto. La supresión de exoneraciones de vehículos a los congresistas que le dan dos exoneraciones por periodo. Exoneraciones para vehículos que pueden costar, qué sé yo, 20 millones de pesos, como el caso de un Chirón. ¿Qué marca es el Chirón? Es el modelo. Bugatti Chirón. Bugatti Chirón. Oiga eso. Eso usted no lo ha visto ni en fotos. Que a vista prácticamente, digamos, a vista de todos, venden descaradamente esas exoneraciones para traer vehículos de ultralujo al país. Ok. El barrilito y el cofrecito, hay que quitarlo. Establecer el impuesto de circulación de vehículos de acuerdo a su valor. Miren lo que dejábamos diciendo esta mañana. Yo no sabía. Yo vi eso después que... El valor. En vez del año, el valor, porque era la comparación que hacía. ¿Cómo es posible que el carro de Tartalado, modelo 82, que estaba dando servicio de concho en la avenida Libertad de Macorís, pague 3 mil pesos de placa o de marbete, igual que el que pago yo? O igual que el que paga Francis Rodríguez, que tiene una jipeta... Una Porsche. Una Porsche. Sí. Que si está dentro de los... Si tiene cinco años viejos, más de cinco años, paga 3 mil pesos. Para ponerle un ejemplo. Entonces, eso hay que arreglarlo. Así como revisar el conjunto de sanciones fiscales para irlas desmontando gradualmente. Eso hay que hacerlo. Si no se hace eso, la reforma... La reforma que empieza hacer ahora el Estado poco a poco, que fue lo que conseguimos. Y le voy a decir ahorita por qué yo opino que el populismo venció al presidente. Eliminar el anticipo para que tampoco lo paguen las pequeñas y medianas empresas. Eliminar el pago del ISR a la micro y pequeña empresa en su primeros tres años. Eso es una buena sugerencia. Una buena sugerencia. Una microempresa. Usted comienza a fabricar empanadas o usted comienza a hacer chicharrones light, como le llaman... ¿Sí? Chicharrones light y que es libre de grasa, ¿verdad? Y lo envasa en un bañito y lo vende en los supermercados. Para ponerle un ejemplo, usted tiene una microempresa porque usted compra un puerco y hace como si usted fuera a hacer chicharrones para su casa. Porque de hecho la naturaleza del impuesto sobre la renta es sobre lo rentable que sea un negocio y hay negocios que tardan en despegar hasta cuatro años. Óyeme, todo negocio todo negocio que comienza sabe que va a durar por lo menos de seis a ocho meses sacando cuartos de tu bolsillo para poder completar los gastos fijos. Eso es así. Entonces, esa es una buena recomendación para el gobierno. Aumentar a 70 mil el monto exento del pago del ISR indexándolo anualmente con la inflación. Mantener en 9,5 millones el monto exento del pago de IPI a partir de ese monto establecer una tarifa escalonada. Si usted tiene una de 10 millones usted no va a pagar como el que tiene una casa de 20 pero usted va a pagar. ¿Se podría hacer por metro cuadrado de construcción, por ejemplo? Sí, hay varios métodos. Hay varios métodos. Hay varios métodos. Mejorar la forma sostenida de la calidad del gasto público y en ese sentido eliminar los sueldos de lujo en los estados en el estado estableciendo un tope salarial para que ningún funcionario tenga un salario mayor que el presidente de la república. También eliminar toda forma de despilfarro. Señores, aquí hay gente que gana un millón. Yo creo que Abinadel no gana un millón de pesos. El presidente del Banco Central gana un millón ochocientos mil. Exactamente. El presidente del Banco Central gana un punto ocho. La ley prohíbe eso. Eso no tiene... La ley lo contempla eso, que está prohibido que nadie gane. Sí, pero aquí no. Mario gane por encima del presidente de la república. Pero entonces, ¿qué va? También eliminar toda forma de despilfarro de dinero público, los vehículos de alto consumo y las instituciones públicas duplicadas o sin funciones. Señores, aquí los funcionarios, muchos funcionarios llegan a sus ministerios y compran una una Lincoln Continental. De ocho cilindros. Una jipeta Lincoln de ocho cilindros. Seis punto dos litros. Sí, con un motor en B de dos carburadores. Un motor B8, de ocho en B. Eso quiere decir que tiene dos culatas. Eso es increíble. Eso bebe gasolina que hay que comprar una bomba. ¿Eh? Es un dragón. Hay un ex legislador, para ser más exacto. Me voy a reservar el nombre. ¿Quién decía? Esa gasolina no la pago yo. No, y dicen eso. No sé. Orientar el proyecto de ley hacia una reforma progresiva que eleve la tributación de los sectores. Pero aquí se le olvidó a Guillermo el tema de la exención de impuestos para empresarios, para el turismo. El tema de la subvención del combustible a organizaciones choferiles. Señores, aquí se... El tema de regalo de combustible a una empresa como la Barrigol que se le dan creo que son 40 mil galones de gasolina y eso lo pagamos nosotros para que ellos hagan negocio. Eso no tiene sentido lógico. Eso es una locura. Entonces, esas cosas es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, nosotros somos un pueblo inculto. Nosotros somos un pueblo incapaz. y entonces se sucede que somos muy populistas y creemos en la lucha. O sea, aquí hay gente que lo que tiene en su cabeza es un fusil y la imagen que refleja es bajando de una loma con un fusil en la mano a hacer la revolución. Todavía aquí hay gente que está pensando en la revolución al doblar la esquina. Y esa gente entiende y una gran mayoría del pueblo lo sigue que siendo duro en el hablar que siendo levantisco estar de frente sin necesidad de pensar lo que nos conviene más que el pleito. Hay que ver. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Esa muchacha que era un Franco Macorizana, una profesora, dijo muchas cosas que son verdad. pero eso no debió motivar, eso y otras cosas, no debió motivar al presidente a retirar la reforma. Lo que debió fue a revisar la reforma. Ese tono beligerante. Ese tono beligerante. Óyeme, eso es populismo. Eso es populismo. Eso es para estar bien con todo. Yo la escuché en una entrevista con esta muchacha Alcántara, que se llama la morenita que... ¿Eh? Colombia. Y ella estaba insinuando hasta la presidencia de la república. Oiga, y les voy a decir una cosa, si da, si se tira en ese momento, supóngase ustedes que hubiera una brecha y se pudiera lanzar a ese momento, gana o no gana, pero por lo menos saca una buena cantidad de votos porque somos populistas y pensamos con el corazón los dominicanos. Por eso que ustedes ven que nos engañan porque creemos en gente como pasó en estas elecciones. Si no, comiencen a buscar del cobrador para allá a ver qué fue lo que pasó. O sea, hay que pensar, hay que pensar en lo que más convenga al país. El presidente se le torció, le torció el punto la, el populismo. No debemos seguir siendo populistas y eso se debe al hecho de que no tenemos una formación intelectual lo suficientemente adecuada para entendernos y vernos como sociedad, como sociedad, que exijamos las cosas que son necesarias. Esa reforma ahora nos la van a meter chin a chin y ustedes saben lo que va a pasar, que los que no pagan impuestos, los que se quedan con los cuartos de retención de impuestos como agentes de retención en los bolsillos, los ricos, los poderosos van a seguir en lo mismo. Seguiremos dándole la gasolina gratis a la barrigor, seguiremos dándole la gasolina gratis a los choferes, que nos aumentan el pasaje cuando se dan estas situaciones de crisis económica y le estamos regalando el combustible. O sea, es un haraquiri lo que no hacemos como pueblo y eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que exigirle al presidente. Retome la reforma, no la meta así de contrabando chingachín porque vamos a seguir pagando lo que no tenemos que pagarlo todo, que es la clase media y los pobres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Amado por su comentario del día de hoy.